caribeandigital.net la otra cara de la moneda es si yo hice todo eso porque no fui detenida porque no me metieron presa porque eso es algo fuera de ley verdad entonces señora costa le tengo que recancar que usted me dijo que no le dijera el fiscal que fue su policía que me pegó se lo olvida señora costa que me dijo que mintiera verdad porque yo me quería acostar verdad quien el malo ahora caribeandigital.net